¿Ven? ¿La ave? No, no viene la ave. ¿Qué dice usted? No, que mi madre quería su pobreza. Ay, vean. Bueno, es que hay que hablar con los papás primero. Porque, ah, no, solamente. Solamente llevarlas así nomás, porque... No se puede, son menores. No, mi amor, cómaselo. No, no quiero. Yo no como churros. ¿Qué? Yo soy pigna. No. No. ¿Lo quieres que le hagas? ¿Por qué? Ya vienes a pedir vos también, va, qué pecado. Yo no le voy a dar al diablo que le quito a los churros a los niños. Qué pecado. No, mentira, yo no le quito nada. Diablo. ¡Gran trago le pegó! Mira, a ver, esto se lo acabó. Mentira. Usted no dice nada de eso, va. ¿Usted le usa compartir? Es que, fíjate que... Y ella le da muchas lecciones a muchos de aquí. ¡Ven, Julio, lo que están diciendo! Y mira, ellos con pocos, pero son bien agradecidos. Es que las mujeres siempre tienen menores que mandan. ¡Gresqueale! Mira cómo anda, ve. ¿Por qué hagas su grito? Venga, esto es un obsequio para ustedes. Tampoco que le diga que no, ¿verdad? No. Tampoco que le... Sí, también esto. Lo que le dice. 3 dólares. Lo que te dijo aquella vez, camarón. Deme la máscara, le dijo. A ver. Qué gracia. Mira, mira el pollo con cadenones, ve. No, ahí sí te creo que... Pollo, sacate la soda ahorita, pues. Sí, verdad, te encanta. Ve, mejor. Ve, mejor. Ve, mejor. Ve, mejor. ¿De verdad? El pollo es el menos perro. ¿Y la Alejandra se llama? Alejandra... Alejandra Vanessa creo que se llama. No me acuerdo. Alejandra. ¿Cómo se llama la Alejandra el otro nombre? Jacqueline. Ah, Jacqueline. Vape Jacqueline. Yo me llamo Alejandra Gaviela. Alejandra Gaviela. ¿A vos también, Alejandra? Tú, tú callas. Tú, tú callas. Mírame, ¿y por qué no se... ¿Por qué no se van a secar ustedes y se cambian para que no se enfermen? Ahorita no. ¿Por qué? Ahorita no. Ahorita no. Ahorita no. ¿Por qué? No andan frío. Dos. Yo siento gran frío. No. No tienen una... Una cobija que me den para obligarme. ¿Ah? Por favor. Yo no la mía tengo. ¿Solo una tenés? Sí, tengo dos, pero una de abajo y una de abajo. Ah... ¿Y vos dormís en qué dormís? ¿En una cama? Bien chiva. ¿Cómo es tu cama? Así, fellita. ¿Fellita? Sí, fellita. ¿Fellita? ¿Tú quisieras una cama así, bien chiva? Sí, quisiera, pero... Yo también pego de una. Pero no alcanza el pisto. Por eso. Ah... Y si... Y si... Imagínate... Unos suscriptores te regalaran una cama bien chiva, ¿sí? Sí. Que galán fuera. Ya le trajeron un ropero. Ah... Sí, pero los muchachos me los regalaron. ¿Qué muchachos? Ah... Una muchacha. No me acuerdo cómo se llama. Ah... Y si les digo yo que mañana... Mañana van a entregar camas. Que galán fuera yo a ganar a uno. Igual. Sí. De verdad. Yo sí, porque no tienen. No tienen cama ustedes. No. Pero no les estoy... No les estoy diciendo, pero mañana van a entregar camas. De verdad. Esas camas son de las láminas. No. De verdad. De verdad. Mentira. De verdad. Y si nos mientas. De verdad le estoy diciendo. Y nos miento un saco a culo. No. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si... ¿Qué pasa si los miento? Nos va a dar cinco dólares. ¿Cinco dólares? Sí. Vale. Y si... Y si digo la verdad, ¿qué me van a dar ustedes? Ah, le vamos a dar un abrazo. Un abrazo, de verdad. Solo un abrazo. No, hombre. Y que se vaya a bañar. Yo quiero un kuzuco, que me lo agarren. De verdad. Un kuzuco. Fíjense que nosotros tenemos uno tapado allá, pero nos da miedo ir así como un caos. Vayan. Y vos quisieras una cama, Nayelita. Yo sí, sí. Oígala, pues. No, de verdad. Es que todo, todo Nayelita. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo quisiera una cama, pero una cama bonita, pues. Esa de... He visto una yo bien bonita de Sofía. Por eso, y una de su lequita. Ah. Me gusta la de Sofía. Ajá. A veces la jugamos con ella. Y mira, ¿cómo es tu cama? Describila, ¿cómo es tu cama? Es así, digamos. Es así, haciendo unos palos así, unos palos así, unos palos así, unos palos así. Y en la colchoneta, en la almohada, vayan. ¿Colchoneta de esas delgaditas? Sí. Sí. ¿Y dormir cómodo ahí? No. ¿Te duele la espalda? Sí, vaya. En la llana así es también así, con palitos para allá. En los otros con palos lo han hecho. Ajá. ¿Y quién lo ha hecho, tu mamá o tu papá? No, mi papá. ¿Tu papá lo han hecho? ¿Y a ti? ¿Quién te lo ha hecho, tu mamá o tu papá? Mi mami porque a mi papá lo tengo. No tienes papá. No. ¿Entonces vas a vivir solo con tu mamá? Sí. ¿Y trabaja tu mamá? No. ¿Y cómo hacen tu mamá? ¿Para comer cómo hacen? Mi palaza trabaja. Ah. Sí. Y la llena en la pista, vayan, y ves una cora así. ¿Una cora le dan? ¿Todos los días? No. Somos felices vayan. Con una cora le vamos a comprar allá. Ya no, ya no, ya no. Fíjense que yo ando a unas monedas allí, fíjense. Ya no estoy. ¿De verdad? Sí. Va, ya ando. Fíjense que ahora estaba... Ahora estaba... Yo voy a hacer suicidio a mi papá. Ah, sí, claro, claro. Ahora, fíjense, le voy a contar la historia, vay. Ahora estaba con la chicle, vay. Ahora estaba con la chicle, vay. Yo estaba... ¿Se puede una chicle ustedes, vay? Sí, una que más caduce. ¿Ah? Es la que más caduce. No. Es la Daisy. ¿Se la pueden ustedes? No sé quién es. Va. A ella, fíjense que ahora estaba haciendo yo unos pantecitos así de... de... de monedas, de a dólar. Estaba yo así. Y... Y cuando yo estaba haciendo... Estaba haciendo... Me roba uno, un panquecito. Es maní. Madre mía. Me roba uno y yo le dije... Pero quizá bromeando estaba escondiéndomela. Pero cuando yo vine le dije yo, chicle, dámelo. Le dije yo, peleando con la chicle. Y... 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 Ajá. Ajá, no le llamamos, vay? Ya estábamos vendiendo pescado, vay? Y el pan cae así. Sólo brazo ya no... Allá viene la chicleosa. Allá viene y vi. Allá viene y vi. Allá viene y vi. Allá viene la... La... La chambrosa. 2.0. ¿Vamos? ¿Vamos, ella? ¡Vamos, ella! ¡Vamos, ella! ¡Vamos, ella! ¿Por qué? ¡Ella es cristiana! ¡Vamos, la niña Emma! ¡Vamos, la niña Emma! No, aquella muchacha, la que está allá le quiere decir que ella tiene fama. Pero es pobre también. Ey, mire, ve. ¿La niña Emma se enoja? Noooo. ¡A la niña Deisy! ¡La niña Deisy! ¡La niña Deisy! Ella es la niña Deisy. se enoja decirle vieja chambrosa está obligada espérate que me caen bien por eso ahorita unas monedas que estaba recolectando yo porque me estaban diciendo que con una cora son felices porque de vez en cuando le dan una cora a sus padrastros creando una moneda yo y no voy a hacer algo voy a quedarme voy a quedarme con como te digo yo voy a hacer algo les voy a dejar la moneda a ella y todos los días no van a venir solo a decir mire este no es que una vez por día van a venir a cancelar un jugo y una galleta o algo algo que les sea beneficio hasta que se acabe hasta que se acabe ya sea por 10 días o así pero la misión es que se lo gasten un dólar por día ajá por día ajá entre las dos o solo uno ¿para cuánto día entre las dos les voy a dar para 10 días cada uno son mirad son 20 dólares cada uno son 10 dólares cada uno ¿como? ah no si dijo pollo dijo que si ah vaya si dijeron que nos va a pagar que se va a pagar no no ah bueno aunque tenemos que ir a traer más porque ya descargamos ¿no? y que ella nos va a guardar fíjate que estaba afligida ya estuvo ay mi amor mamacita preciosa este es amor ahí viene por mí eso ¿qué pasó baby? se calla porque no nos avisó que iba a venir a veces son pocos vaya mire mire le voy a decir algo muy claro y así vaya yo le voy a decir algo muy claro es que ahora no venimos a repartir ahora venimos a guardarla porque mañana pero en la mañana no había agua solo sol ¿ah? en la mañana estuvo sol ya en la mañana lo que pasa es que en la mañana teníamos muchas cosas que hacer por eso ando elegante usted mire ando muy elegante ¿sabe por qué ando muy elegante? porque vine a verla a usted mi amor se pone nerviosa se pone nerviosa ay 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 y si y si y si le doy un abrazo mire y si me lleva a la cabina porque tengo que hacer unas cosas ahorita de verdad hasta lo puedo seguir porque ustedes van a hacer algo mojamos el teléfono besito besito beso diablo 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 es que no estaba enferma pues ya se recuperó del todo y eso y por qué ahora tan alegre vieja no sé por qué que diablo y que ando ya en chambrosa que duele que le ando viva con el domingo voy a ir aquí voy a ir porque ando esa cosa blanca vos por el teléfono saco cargo de la buena de la buena anda de la buena vámonos con ella anda de la buena anda de la buena pero mera mera no santa nada te arreprens no santa nada jajaja y cobrámoslo